Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Pariweleando con Voz. Este es el programa de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos sentamos a conversar, a charlar, a contactarnos con ustedes, porque en realidad ustedes son las personas más importantes de este CED. Cada vez que usan la línea telefónica 268-6033 y se comunican con nosotros, nos cuentan cómo están viviendo cada historia que contamos todos los días aquí en Pariweleando con Voz. A veces hablamos de temas de ciudad, otras veces de temas de salud, salud emocional, temas jurídicos, temas culturales. Hoy vamos a hablar de inclusión, de respeto por el otro. Vamos a hablar de personas que tienen alguna discapacidad. Estaba escuchando hace poco a un amigo que tiene una discapacidad motora y me dice, Natalia, es tan duro vivir con alguna discapacidad en esta sociedad cuando yo era niño, yo no podía jugar fútbol y los niños se reían de mí y las mamás de los otros niños me miraban con pesar y entonces aprendí a que tenía que desarrollar unas habilidades, que yo tenía una discapacidad, pero que también tenía muchas habilidades. Y aquí estoy viviendo muy bien, salí adelante y como usted, si tiene alguna discapacidad, usted también puede salir adelante y desarrollar sus habilidades. También hoy, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tiene un tuit con la historia de Duván, un chico que tuvo un accidente y ahora está en silla de ruedas. Él dice, al principio fue muy duro y tuve una depresión y no quería salir a la calle y no quería hacer nada. Ahora vivo independientemente. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, de discapacidad y del noveno Congreso Internacional de discapacidad que se llevará a cabo aquí en Medellín. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Natalia María, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos, con nuestra invitada y con ustedes, los televidentes. Natalia, yo no me voy a cansar de repetirlo todos los días que me toca pari, hueleando. Esos televidentes que tanto, tanto, tanto queremos. Y precisamente en estas fechas que se acerca precisamente, insisto, la celebración de amor y amistad donde les debemos recordar que a ustedes los llevamos en el corazón porque nos acompañan. Imagínense que nos mandan sus fotocapturas del programa, nos hacen los comentarios. Qué rico saber que siempre están. Y nosotros estamos también en el corazón de ustedes. Bueno, vamos a hacer también, Natalia, una reflexión a partir del tema de discapacidad discapacidad porque generalmente estamos hablando de inclusión a partir de la diferencia. ¿Por qué hablar de diferencias? ¿Y por qué no hablar más bien de lo que tenemos en común? Todos somos iguales como seres humanos. Simplemente somos seres humanos, sentimos igual, vivimos igual, tenemos las mismas necesidades básicas para subsistir. Y simplemente a veces pensamos o actuamos diferente o nos desplazamos diferente o percibimos dependiendo de nuestras posibilidades sensoriales. Lo podemos percibir diferente. Entonces, ¿para qué hablar de la diferencia si podemos confluir a partir precisamente de todo lo que tenemos en común? Entonces, ¿qué tal si encontramos juntos ustedes y nosotros qué tenemos en común? ¿Por qué debemos velar precisamente por una sociedad donde todos seamos iguales? Eso lo vamos a resaltar hoy en Pari, hueleando con vos ya, Natalia, les cantó por ahí, como dicen, la línea telefónica 268-6033. Se la reiteramos para que hablemos entonces también del IX Congreso Internacional de Discapacidad y de muchas otras actividades que se dan en la ciudad. ¿Será que nuestra ciudad está preparada precisamente para hablar de un tema de inclusión y de generar procesos de transformación social a partir de la misma? Eso lo vamos a saber con nuestra invitada, que vamos a darle paso en este momento, Marta Piedraíta, directora científica y de atención de Los Álamos. El Instituto de Capacitación Los Álamos es una corporación sin ánimo de lucro, de carácter social, conformada por un equipo que diseña, desarrolla y divulga investigaciones, programas, proyectos y servicios para personas con discapacidad intelectual y sus familias. Marta, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación tan importante. Bueno, entonces yo quiero que arranquemos como nos gusta, Natalia, así desde lo básico. Cuando ustedes hacen una presentación desde Los Álamos como tal, empiezan hablando de que quieren ir más allá de las barreras, de las arquitectónicas, de las sociales. Entonces, primero planteemos, es que cuando no vivimos con una discapacidad, de pronto nos queda difícil entender cuáles son esas barreras sociales, esas barreras que nos dan precisamente el hecho de vivir con una discapacidad en una ciudad como Medellín. Si existen tales, está también en el entorno, en la arquitectura, en la infraestructura. Cuéntenos un poquito más de eso. Bueno, para todos, conocer qué son Los Álamos, es una institución que trabaja con población con discapacidad y eso nos ha llevado a reflexionar en el tema que estás abordando, que es todo lo que tiene que ver con la inclusión. La inclusión tiene unas barreras, pero también unos facilitadores. Esas barreras que se encuentran para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad tienen que ver básicamente con lo actitudinal. Todavía a veces nos falta esa sensibilidad, entender esa diferencia frente al otro y la necesidad del otro. Esas barreras arquitectónicas es real. Se han hecho muchos ajustes, hemos avanzado, se ha trabajado en el tema, pero seguimos teniendo algunas dificultades de acceso a servicios para acceder a diferentes lugares. Entonces, digamos que esas barreras arquitectónicas siguen siendo un elemento importante para seguir trabajando. Igualmente, tenemos barreras para los servicios como son educativos, salud, pero obedece también a procesos de transformación que se tienen que ir dando. En este momento en la ciudad, ¿cuál es la problemática más grande que tenemos con la discapacidad? En la discapacidad tenemos discapacidades motoras, discapacidades cognitivas. ¿Cuál es como la barrera más grande que tiene la ciudad para las personas que tienen alguna discapacidad? Bueno, hay diferentes tipos de barreras, ¿cierto? Primero es la oferta de servicios. ¿Por qué? Porque como dices, hay discapacidad física, hay discapacidad intelectual, sensorial, también hay discapacidad mental, psicosocial. Y cuando tenemos esa variedad de discapacidades, a veces la oferta no es suficiente. Igualmente, la detección temprana de una discapacidad, esas alertas tempranas, sigue siendo una limitante. Se demoran mucho los diagnósticos. Entonces, los pronósticos de los niños y niñas se lentifican muchísimo más los procesos de intervención integral. Son barreras que se siguen presentando. Entonces, aquí el llamado para los padres para que le hagan un seguimiento a sus bebés cuando están en etapa de crecimiento para revisar muy bien si de pronto tienen alguna discapacidad. Aprovechamos este momento para revisar eso con las familias. Los papás y toda esa familia y ese entorno cercano, digamos que en alguna medida son los que primero identifican qué está sucediendo. Mi niño no está controlando la cabeza adecuadamente. Son signos de alerta. No quiere decir que tengan una discapacidad. Cuando decimos estar atentos a esas alertas tempranas, son a esas alteraciones del desarrollo que nos preocupan. Que el pediatra puede decir sí, puede haber algo, vamos trabajando. Cómo el entorno puede favorecer ciertos apoyos, ciertos estímulos. Cómo la intervención temprana favorece desde esa familia cómo facilitar los procesos. Bueno, y ya les hemos anunciado a ustedes una línea telefónica. Y a nuestra invitada, que aquí tenemos amigos de la casa, amigos de Parigüeleando con vos, nos llaman a Parigüelear, a hacer preguntas y a veces a darnos sus comentarios sobre el tema que tenemos. Saline, 268-6033, se la reiteramos, 268-6033 y tenemos la primera llamada de la tarde. Natalia, adivine, de la casa también. ¿De Robledo? Sí, señora, desde Robledo. Ana, muy buenas tardes Parigüeleando con vos. Miren la sonrisa tan amplia que nos saca con esta llamada. Muchísimas gracias por ese saludo, esa introducción de ese saludo tan especial. Y quiero desearles un feliz día del amor y la amistad, agradeciéndoles por su inmenso trabajo, por esa entrega total para nosotros los televidentes que nos lo dan cada día. Y quisiera preguntarle a la doctora Marta, a la directora Marta, la problemática que se ha ido presentando con esas personas con discapacidad cognitiva. En el caso mío, estoy con un programa de personas con discapacidad, baja visión e invidentes. He investigado y evaluado que realmente la oportunidad laboral para ellos ha sido un obstáculo total. También con unos jóvenes de 13 a 19 años, también ha sido como algo muy imposible darles como la oportunidad. Sí hay oportunidad, pero en ciertas fundaciones donde los chicos pertenecen. Pero en el caso de las personas de estratos muy bajos que no tienen ese acceso directamente a esa parte laboral, se ha dificultado. Y es más, chicos que están dentro de la casa y que sus limitaciones les impiden trasladarse, quieren laborar dentro de sus hogares y también ha sido como un obstáculo para ellos y para sus padres también. Entonces, quiero que, por favor, la directora nos dé unas rutas bien específicas para toda esta población. Y les deseo una feliz tarde y muchas gracias. Ana López, muchas gracias. Y ojalá nos reciba esta vez. Abrazo doble por la fecha que se acerca, ¿le parece? Bueno, vamos a responderle, Ana, por favor. Bueno, Ana, es una pregunta bastante compleja en la medida que todo el proceso de inclusión laboral digamos que tiene unas limitantes. ¿Por qué? Porque los chicos, los jóvenes tienen que tener previamente una formación para el empleo. Entonces, cuando hay una discapacidad cognitiva, una discapacidad más marcada, esa formación para el empleo se ve limitada. Tenemos que trabajar con los niños desde pequeños desarrollando esas habilidades, esas competencias que se requieren para que en el momento que el muchacho sea adolescente o joven tenga ya unas habilidades adaptativas que le permitan acceder a un empleo. La facilidad del empleo o la oferta de empleo en Colombia no es sencillo y no podemos hablar que es para todos una facilidad para personas con o sin discapacidad, pero realmente en este momento se ha abierto el abanico, las posibilidades. ¿Qué queremos? Que los muchachos tengan esas habilidades y esas competencias para que puedan desempeñarse laboralmente. ¿Y quiénes lo hacemos? Todos los que estamos trabajando con ellos. Desde pequeños hay que trabajar toda esa proyección hacia esa vida más autónoma, más independiente y a esas habilidades laborales. Sí, señora. El Instituto de Capacitación Los Álamos tiene unos servicios, una oferta de servicios para la comunidad. ¿Cuál es? Bueno, Los Álamos trabaja con diferentes entidades que facilitan el ingreso de los chicos. Es así como se ofrecen programas para niños, jóvenes, adulto, adulto mayor, todos con un diagnóstico de discapacidad. Prima la discapacidad intelectual en Álamos, digamos que es el énfasis y la fortaleza que tenemos. Se trabajan todo lo que son los programas de desarrollo y habilitación funcional, habilitación ocupacional, formación para el empleo, atención especializada para los chicos de menores habilidades e intervención temprana. Adicionalmente, un programa de apoyo a la inclusión educativa para los niños y niñas que tienen alguna dificultad en su proceso escolar y que no queremos que salgan del sistema de educación. Marta, yo le voy a hacer una propuesta a usted y a Natalia. En un momentico nos vamos a ir a mensajes institucionales. Entonces, para que sigamos con esta línea de precisamente de toda esa oferta institucional, pero que la proyectemos un poquito más allá con los televidentes de Paribolando con Voz. Nos dejó la inquietud Ana López, pero usted también ya lo planteó. Es que nos debemos preparar y preparar a nuestros hijos cuando tenemos una persona, un hijo con alguna discapacidad para que tengan una vida autónoma e independiente. Entonces, qué bueno que extendamos un poquito ese tema después de los mensajes institucionales, sobre todo dándole algunos campos de aplicación, algunas pautas, como dice Natalia, los tipsitos que a ella le gustan tanto. Pero en realidad, sí hay muchas personas que de pronto están en sus hogares y que no saben cómo es el manejo, a dónde acudir, cómo remitir a estos niños jóvenes precisamente para que se puedan preparar y tener esa vida autónoma e independiente. Entonces, Natalia, vamos con los mensajes. Todavía tenemos... Vamos con mensajes institucionales. Ahora... Ah, entonces, si quiere la podemos responder de una vez. Nos dicen que todavía tenemos tiempo. Sí, entonces podemos responderla acá. Díganos, por favor. Digamos que esos tipsitos empiezan desde las primeras etapas de la vida, ¿cierto? Y ahorita que mencionaba en nuestro Congreso Internacional, esa es la intencionalidad. Esa primera década de la vida es fundamental para el desarrollo de habilidades en los niños. Cuando trabajamos ese desarrollo de habilidades en los niños, estamos propiciando que ellos aprendan lo básico, a actividades básicas cotidianas, como es bañarse, comer solo y adicionalmente esa inclusión a la educación. Yo creo que todos los niños y niñas deben favorecerse que lleguen a las instituciones educativas recibiendo los apoyos que requieren para garantizar que realmente se puedan mantener en el sistema. La invitación es a que los niños estén incluidos, participen, estén en los entornos sociales, comunitarios y educativos y demás. Estamos parigüeleando con vos, estamos hablando de las personas con alguna discapacidad. Una persona con alguna discapacidad sí puede vivir independientemente en la ciudad. Estamos hablando de inclusión, de respeto, de tolerancia. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos y hoy parigüeleamos sobre el noveno Congreso Internacional de Discapacidad. Pero más allá de eso, estamos hablando de procesos de transformación social y mucho más de inclusión. Hoy nos acompaña Marta Piedradita, ella es directora científica de Los Álamos. Ahorita vamos a hablar un poquito más con ella porque necesitamos recibir una llamada. Están apareciendo, como dijimos ahorita, esta fecha es de amigos y otra amiga de la casa Natalia. Es Luz Marina Osorio desde Guayabal. Luz Marina, muy buenas tardes. ¿Cómo está Andrés? Parigüeleando con vos. Muy bien, yo soy Andrés. Más abrazos y abrazos y abrazos. ¿Usted cómo está? Muy bien, muy bien. Bendecida por el señor. Y Natalia, ¿cómo está también? Muy bien, muchísimas gracias, doña Luzma. Ah, tan lindo, es que Andrés no se le olvida ya como ya me conoció de frente. Yo también te conocí. Me conoce Natalia. Y ya voy la voz. Tan bonito, sí, de verdad que sí. Oiga, es que ¿cómo les parece que yo tengo un hermano que es discapacitado? Sí, señora. Ya, él tuvo un accidente y quedó discapacitado y a él le da miedo salir a la calle porque como fue un accidente que él tuvo, un carro lo atropelló y le crecieron unas hematomas en la cabeza, lo operaron, la hematoma que tenía le calcinó la vena de la imagen en el ojo. Y entonces cuando le fueron a sacar esa hematoma, el médico no se dio cuenta y jaló el hematoma esa y le reventó la vena de la imagen del ojo. Entonces no ve nada y es irreversible. Entonces uno le dice, Omar, venga, vaya a decirme, ay, no, 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 es que pronto me caigo, hay escalas, hay un hueco, hay un no sé qué. No, 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 déjenme aquí, déjenme aquí. Yo por eso no salgo a ninguna parte. Entonces no sé. Y es muy despistado. Sí, señora. Sí, entonces uno... ¿Ve qué estamos haciendo aquí? ¿Ve por qué vamos para allá? ¿Ve para dónde me llevas? ¿Y aquí quién? Entonces no, y acabando uno le dice todo. Entonces no sé qué, cómo hacer o qué hacemos porque la rehabilitación a él no le ha servido porque lo tuvimos en una cosa de rehabilitación y lo ponían aquí a hacer una manualidad por decir algo. Pero venga. O escribir así los punticos. Usted me permite, le interrumpo un minutico porque lo que usted nos está planteando nos da mucho, mucho para que nos responda aquí doña Marta. Entonces, de verdad, en primer lugar, sabe que estamos felices de que nos llame y siga llamando y sigámonos encontrando cuando nos veamos por ahí y nos damos un abrazo. Ah, está lindo. Bueno, hágale, pues. Y dejemos planteado entonces esta situación porque doña Marta nos puede resolver. Aquí hay que llevarlo a varios escenarios. En primer lugar, ya tenemos el contexto de doña Luis Marina. Pero también entonces hay otras personas que están en la misma situación. El hecho es que aquí no estamos hablando de personas que nacieron con una discapacidad, sino que tuvieron una vida diferente a personas con discapacidad y las cuestiones de la vida hicieron que se enfrentaran a algo absolutamente nuevo. Es un tema también de adaptación. Es un tema de saber cómo volver a comunicarse con la ciudad, con el entorno, de perder los miedos. Entonces, en este proceso, ¿cómo se le puede ayudar a estas personas? Y desde los álamos también. ¿Hay algún trabajo que se pueda hacer? ¿O cómo podemos orientar? ¿A dónde puede recurrir doña Luis Marina con su familiar, con su hermano? Bueno, lo primero es que doña Luis Marina tiene que tener en cuenta que es una situación normal, entre comillas, ¿por qué? Porque es un temor real a una situación, a un evento adverso que él vivió, ¿cierto? Lo otro que es muy importante es, siempre habrá que evaluar. La evaluación determina cuál es la ruta a seguir en un proceso de atención. ¿Por qué? Porque cada caso es individual, particular y único. Por eso ese plan de atención siempre debe ser individual, acorde a esa necesidad y desde ahí se determina qué se puede hacer y qué necesidades de apoyo tiene el hermano de doña Marina, al igual que las personas de las que me hablas. Y Marta, y aprovechemos esta llamada también porque no solamente sufre la persona con alguna discapacidad, sino el entorno familiar, como lo escuchábamos de doña Luz Marina. Entonces, ¿cuál es el apoyo que ustedes le dan a la familia? ¿Ustedes tienen cursos? ¿Se encuentran para hablar de los problemas? Además, ¿cómo trabajan con la familia, que es el primer entorno, digamos, lo protector de la persona con alguna discapacidad? Bueno, la familia es ese primer entorno, pero también es la familia la que sufre en gran medida todas las consecuencias de la presencia de una persona con discapacidad. Nosotros tenemos un programa que es cuidando al cuidador, porque hay que darle elementos de cómo tienen planes de respiro, cómo se cuidan, la salud mental, física, porque hay momentos en que las personas se agotan y eso puede llevar a que se presenten situaciones de desesperanza, de agresividad, de maltrato frente a una persona con discapacidad. Marta, ¿y por qué no aprovechamos y contamos cómo se debe cuidar la persona cuidadora de una persona con discapacidad? Bueno, lo primero es que generalmente es una responsabilidad que se le delega a una o dos personas del entorno familiar. Entonces, cuando nosotros encontramos eso, invitamos a que no es el problema de una o dos personas, es cómo se hace una red de apoyo que permita que ese cuidado que hay que darle a la persona con discapacidad haya muchos cuidadores. Esa es la primera. Lo segundo es que las personas deben tener espacios propios. No todo puede estar girando en torno a la persona con discapacidad, sino también tener la capacidad de delegar ese cuidado. Todas las mamás sienten que son lo mejor y que lo hacen. Y es así. Ellas lo hacen mejor que ninguno, pero también necesitan cuidarse mucho ellas. Entonces, tener espacios para ellas, buscar esos apoyos, aceptar cuando alguien les ofrece esa ayuda, tener esos hábitos y estilos de vida saludables, pensando. Porque si la mamá o el cuidador está bien, la persona con discapacidad estará bien. Natalia, María y Marta, llegó una de las preguntas más importantes de Parigolando con vos. ¿Usted ya vio cuál era, cierto? Claro. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, pero déjeme yo, ¿se la hago? ¿Cafecito? Ah, bueno, dimos dónde era. Entonces, mientras les vamos sirviendo el café a ustedes dos, damas, pues vamos avanzando también en el tema con algo que ustedes dejan aquí planteado. A ver, no solamente es un cuidador, sino establecer una red de cuidadores, una red de apoyo para todas estas personas con alguna discapacidad. Pero esto, digamos que podría ser al interior del hogar y en un círculo más cercano a la persona con la discapacidad. Pero también nos damos cuenta que cada vez más hay necesidad de alianzas para prestar mejores servicios a estas personas y a sus familias. ¿Por qué es tan necesaria esa alianza entre el sector público, el sector privado y tener equipos, como dicen por ahí, equipos interdisciplinarios que cada vez crecen más, que se van especializando en tantos temas para atender a las personas con discapacidad? Realmente nosotros con el trabajo siempre hemos pensado que nosotros como instituciones públicas o privadas somos apoyos, nosotros somos el apoyo de las familias, somos unos apoyos técnicos que facilitan y favorecen todo lo que es el entrenamiento para una familia, frente a pautas de manejo, pautas de crianza, todo lo que tiene que ver con la resolución de conflictos, todo lo que tiene que ver con los apoyos especializados que requiere la persona, cómo se orienta y cómo la familia se convierte en esa red cuidadora, en ese apoyo natural del contexto, que facilite los procesos de atención que hacemos nosotros los profesionales en las instituciones. Bueno, entonces en el Instituto de Capacitación Los Álamos es como que funciona como un colegio, los niños van desde por la mañana, usted ahorita nos decía para algunos niños pueden seguir yendo al colegio, ustedes tienen clases de apoyo, ¿cómo es como los horarios, como el día a día de la institución? Bueno, Álamos tiene diferentes programas y modalidades de atención, trabajamos en procesos de restablecimiento de derechos de muchos chicos, chicos que por alguna razón no tienen su familia o no pueden vivir con ella, tenemos un internado, es un internado grande, solamente para esos chicos que, como digo, no tienen su familia o por alguna razón no pueden estar con ella. Igualmente tenemos y apoyamos todo lo que son las modalidades de hogares sustitutos y ya cotidianamente los muchachos funcionan como un colegio, chicos que van en la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde o de 9 a 4 de la tarde y funciona como un colegio, los niños se hacen una evaluación, los niños jóvenes o adultos se hace una evaluación interdisciplinaria, se determina cuál es el plan de trabajo que requiere y están ubicados en grupo con diferentes niveles de desarrollo de exigencia frente al proceso. Bueno, entonces aquí me quiero devolver un poquito en el programa porque eso fue fundamental saberlo, Natalia, el día a día, ¿en qué momento entonces en todo este proceso viene esa formación también para estos jóvenes, para la preparación, para que sean más independientes, para que se puedan valer por sí mismos en la vida, como lo habíamos planteado apenas cuando estamos empezando pariboleando con vos? Decimos que la independencia y la autonomía se inicia desde pequeños, eso no es una tarea para cuando están adolescentes, ahí se enfatiza ya otro tipo de autonomía, independencia, como es el uso del transporte, como es el uso de medios comunitarios, ¿cierto? Pero eso empieza desde pequeños. En la institución, entonces, ¿qué tenemos? Programas desde los niños muy pequeñitos, intervención temprana, que lo hacemos en el contexto familiar, institucional, habilitación funcional, se hace en la institución y va hasta los 14 añitos por diferentes grupos y ya empieza todo lo que es la formación ocupacional y formación para el empleo, ¿cierto? En esa formación para el empleo se trabajan hábitos, rutinas, destrezas ocupacionales que permitan que en un momento determinado el chico llegue a trabajar. Usted acaba de hablar de algo importante, de cómo se transportan los chicos cuando tienen alguna discapacidad, sobre todo motora. La alcaldía está haciendo grandes esfuerzos para tener más buses, un sistema de transporte público que sea más accesible. ¿Cómo ha sido, digamos, en los últimos 10 años ese cambio? ¿Ustedes sí lo han visto o les toca liderar muchísimas propuestas de política para el gobierno? Bueno, es un proceso, hemos avanzado, no estamos al punto que dijéramos es el ideal, ¿cierto? Pero se ha avanzado en esto, a hoy tenemos un transporte más accesible, los muchachos logran entenderlo, hemos logrado hacer con algunos de los chicos la utilización de los medios de transporte masivos con muchísimo éxito, pero falta, falta transformar también todas esas actitudes, todo lo que tiene que ver con la cultura, la cultura ciudadana frente a la diversidad, frente a la población con discapacidad, ¿cierto? Sigue siendo difícil que cuando está lloviendo pues le paren a un chico que está en silla de ruedas y tienen, digamos, uno entiende la situación, pero no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque todavía están esas barreras, toca esperar, que bajarle la silla, ayudar con la silla y eso lleva a que muchas veces no se preste el servicio como debe ser. Yo creo que es un proceso de transformación, hemos logrado muchísimas cosas, sé que desde las diferentes administraciones se ha trabajado en ello, igualmente las entidades como nosotros, Los Álamos y muchas otras, hemos trabajado para que eso se transforme y que las políticas públicas dan respuesta, ¿cierto? Pero nos falta, nos falta muchísimo para que se logre la accesibilidad a todo nivel. Marta y Natalia, Natalia, cuente, ¿tiene por ahí algún pendiente que yo no haya visto? Tenía un pendiente, se lo voy a contar. Usted va a seguir parigüeleando, vamos a seguir tomando tinto, vamos a seguir hablando de discapacidad aquí en Telemedellín. Ustedes nos esperan también un momentico y volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Vos. Y continuamos Parigüeleando con Vos y estamos hablando de discapacidad, de inclusión y más adelante hablaremos del IX Congreso Internacional de Discapacidad que tendremos aquí en Medellín del 17 al 19 de septiembre y se realizará en Plaza Mayor. Por el momento vamos a recibir una de nuestras amigas de Parigüeleando con Vos, Luz Marina Rodríguez desde Itagüí. Luz Marina, muy buenas tardes, adelante. Luz Marina, tienes el televisor muy duro, le tienes que bajar todo el volumen para que podamos hablar. Muchas gracias. Listo. Ahora sí, adelante, Luz Marina, habla, por favor. Muy buenas tardes, no quería participar, pues, en el programa porque me parece, pues, muy importante que sí, la ayuda de los padres para estas personas es muy necesaria. Mi hijo perdió la vista teniendo ocho años por una bomba y esta hora que yo me puse a ayudarles siempre a salir adelante. Iba con él los dos en un año en la escuela de Cierzo para aprender el baile y la movilidad. Y he sacado a mi hijo adelante y ahora es un profesional, es abogado, es filósofo, tiene máster y está haciendo un doctorado y es un profesor de universidad. Y para mí eso no me ha parecido como algo tan difícil, no que eso va de parte de nosotros como padres. Y no esconderlos, que porque ya tienen una limitación, esconderlo o no. Hay que salir con ellos, hay que sacarlos para que ellos se vuelvan, no dependientes, no antes que sean independientes y puedan salir por toda parte y no se sientan con complejos. Eso hice yo con mi hijo y esta es la hora que me siento orgullosa de él. Pues doña Luz Marino, usted se tiene que sentir muy orgullosa. Le cuento que hace algunos años aquí en nuestra ciudad y en Colombia escondían a las personas que tenían alguna discapacidad. Las madres de pronto eran madres que no tenían ayuda y tenían que trabajar. Entonces ellas que decían, pues ¿qué hago? Tengo que dejar a mi hijo amarrado porque si no, donde lo encuentro se puede aporrear. Esto gracias a Dios está cambiando y gracias a Dios también tenemos experiencias como la suya. Madres como usted que pueden decir saqué a mi hijo adelante, tenía una discapacidad pero múltiples habilidades. La felicitamos y gracias por parivelear con nosotros. Marta, ¿usted qué le quiere comentar a doña Luz Marino? No, doña Luz Marina, muchas felicitaciones porque del apoyo que da la familia, las instituciones hacemos parte de ese proceso pero realmente la familia favorece y permite la inclusión desde esa cotidianidad de los muchachos, ¿cierto? Yo creo que lo que hizo doña Luz Marina es realmente el rol que todas las familias tienen porque como decía ahora las instituciones somos los apoyos y facilitamos y favorecemos procesos pero en última instancia el chico está con su entorno familiar donde convive permanentemente. Marta, ustedes tienen muchos trabajos científicos, médicos, psicológicos, psicopedagógicos relacionados con discapacidad y todo esto también encaminado hay que divulgarlo hay que contarlo también orientado a qué a la formación a la educación a quienes hay que educar en qué hay que educarlos y sobre todo lo más difícil cómo educarnos como ciudadanos sobre este tema hombre para percibir lo que hoy queremos dejar en el mensaje de Parigueliando con vos. Bueno, la sociedad en general tendríamos que educarnos en torno a lo que es la persona con discapacidad cómo facilitamos desde el rol que cada uno tenemos que la persona con discapacidad participe, esté incluida, tenga opciones, ¿cierto? Digamos que hay eventos como el Congreso que estamos diciendo pero también están las universidades que tienen que transformarse para llegar a que todos los profesionales sepan en un momento determinado cómo atender una persona con discapacidad, los médicos, los docentes, los psicólogos no son formados para trabajar con población con discapacidad, esa es una formación adicional y digamos que venimos haciendo un trabajo, el Ministerio Nacional de Educación también ha propuesto líneas de transformación en la educación para todos y cada uno de nosotros, ¿cierto? Buscando que entendamos que tenemos un rol y desde la cotidianidad favorecer los procesos. Esto es muy importante, esto es que cada uno dependiendo de la profesión, del trabajo que haga, donde esté ejerciendo su rol de trabajo, tiene que entender que hay una población con alguna discapacidad ya sea física o cognitiva y que tiene que estar preparado para atenderla siempre, puede ser en el servicio, un restaurante, el cine, pues por eso tiene, nosotros por ejemplo tenemos Club Caption para que puedan leer todos los días, si ustedes nos están viendo y no nos puede escuchar, nosotros podemos tener todo este sistema para que lea entonces los letreritos y pueda estar viendo televisión con nosotros, con nuestro canal Telemedellín. Ustedes en el instituto hablan de un enfoque multidimensional, ¿a qué nos estamos refiriendo con eso? Lo que decimos es que Álamos solo no lo podría hacer, que tiene que tener en cuenta la persona con discapacidad, sus necesidades, su potencialidad, ese contexto donde se está desempeñando esa persona, ese entorno familiar y cómo facilita ese entorno familiar, el entorno de salud, educativo, el entorno comunitario como tal, entonces digamos que cuando decimos que tenemos este enfoque buscamos es que es una integralidad, no trabajamos como una isla porque no podríamos hacer absolutamente nada, ¿cierto? Bueno, yo les quiero hacer una invitación un momentico y es relacionado, quiero que toquemos lo que acaban de abordar y el proceso también de sensibilización que está muy, muy, muy ligado a la formación y a la capacitación. Es de salto en el camino, yo quiero aprovechar, Natalia, usted puede pastelear porque también le trajeron el regalito, hay una estrategia muy bonita y es precisamente que toca las fibras para mostrar todos estos casos, estas situaciones de personas que viven con una discapacidad pero que están en estos procesos que los incluyen dentro de la sociedad, hablemos de vivir en comunidad, inclusión y participación, es un librito absolutamente pequeño para pintar y descubrir y usted me va a hacer un favor, Natalia, usted que lo está mostrando ahí, solamente le voy a contar unos detallitos, unas líneas, dice, en la historia de Juan Pablo un ser de mirada tímida que vivía con cautela y pasaba los días en silencio y usted va a terminar toda la historia de Juan Pablo, ¿le parece? eso es absolutamente hermoso y esas son historias reales, además que aquí están las imágenes de Juan Pablo, esto lo escribió él con cómo percibe su entorno y su historia también. Te contamos, vivir en comunidad es una estrategia que surge a partir de la modalidad que les decía ahorita, Alamos trabaja en procesos de restablecimiento de derechos para niños y jóvenes adultos que no tienen la posibilidad de vivir en su entorno familiar, eso quiere decir que están en el internado de Alamos, ¿qué empezamos a hacer? a pensar otras estrategias y cómo los muchachos pueden vivir en comunidad, ¿por qué? porque definitivamente van a depender del Estado en alguna medida, por eso en la parte de atrás se encuentran el loguito donde decimos con bienestar familiar, justamente porque como están bajo una medida de restablecimiento de derechos empezamos a pensar qué hacer con ellos, y el lunes 17 de septiembre vamos a hacer el lanzamiento de esa estrategia, Juan Pablo quiere que ustedes lo escuchen, lo vean, se den cuenta cómo ha sucedido, cómo fue pasar de una institución muy grande, muy importante en la vida de él, porque el internado es una opción que algunos chicos lo requieren por esa necesidad específica de no contar con quién vivir y empezar a vivir en una casa con unos chicos, con otros compañeros donde tienen un nuevo estilo de familia, cómo esa red vincular se ha consolidado contando con unos apoyos especializados pero viven en una casa seis chicos con una condición de discapacidad en ese inmerso en inmersos en comunidad. Marta y Natalia, ustedes me van a hacer un favor, Natalia va a recibir una llamada, pero yo no quiero dejar esta historia ahí, les quiero leer otras dos líneas si me lo permiten porque se van a quedar antojados, esto hay que conocerlo el final de esta historia porque por aquí dice Juan Pablo, ya estamos hablando de Juan Pablo, llegó a un hogar que ahora llama hogar, conoció a personas que ahora son sus vecinos, juega con animales que son sus mascotas, vive con amigos que ahora llama familia y esto lo vamos a saber y al final dice quiere saber cómo ocurrió, entonces no se pueden perder esto definitivamente, ahorita le reiteramos la invitación, Natalia reciba su llamada. Claro que sí, Dora Hurtado desde Calazans, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo está? Esta pregunta como para la doctora, mira, es un niño, aló. Sí, adelante, la estamos escuchando perfectamente. Mira, y con los niños discapacitados que viven como en el anonimato, como en esos barrios humildes, que tienen una, pues no tienen como esa mamá dispuesta para buscar ayuda para esos niños pequeños, discapacitados, ¿qué ayuda le pueden, pues qué ayuda tiene para esos niños? Mira que este niño, no sé si fue, yo lo conocí arrastrándose en las rodillitas, tiene seis añitos, tiene seis añitos y la mamá es humilde, vive en el Olaya, no hay cómo transportarlos, yo no lo pude ayudar precisamente por el transporte, por el transporte, son niños como en el anonimato, ¿sí me entiendes? Un niño que pues que nadie, nadie está allá, pues de los barrios que son como marginados y es una familia, la mamá lo tuvo de 15 años, ahora tiene cuatro niños, el niño de seis años es el mayorcito, viene el que yo le digo que es discapacitado, pero yo no sé qué hace el alcalde o qué institución hay para que Emanuel encuentre una mano que le ayude y que lo saque de allá y lo ayude a desarrollar. Sí, doña Dora, muchísimas gracias por paribolear con nosotros, la pregunta no es solamente para Emanuel, sino para todos los niños que necesitan ayuda y que posiblemente no pueden ir hasta el instituto, ¿cuál es la política? ¿Usted conoce la política del gobierno? Sí, en este momento básicamente, doña Dora, lo que buscamos es que todos los niños y niñas estén incluidos en las instituciones de educación regular, cuando estamos hablando de chicos tan pequeños, ¿cierto? Pero igual la alcaldía tiene programas específicos en Medellín que toda la parte de inclusión social del municipio, ustedes se pueden acercar allí y mirar cuál es la oferta de servicios que se presenta, al igual que bienestar familiar, si hay una situación de vulneración, de negligencia, de no apoyos, también ofrece ese acompañamiento y esos apoyos específicos que se requieren. Y la EPS tiene una responsabilidad también, cuando estamos hablando de apoyos terapéuticos, entonces creería que sería importante revisar, analizar cuál es la situación específica del niño para poder orientarlo con mayor facilidad frente a cuál sería la opción de atención que se requiere. Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, usted doña Dora, puede remitirse a la página de la Alcaldía de Medellín, buscar los teléfonos o inclusive ir a la Alpujarra donde están las oficinas y si quiere entonces poderle ayudar a Emanuel. A ustedes los seguimos aquí invitando para seguir Parigüeleando con Voz. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos Parigüeleando con Voz y hoy Parigüeleamos de inclusión. Hoy Parigüeleamos de discapacidad pero a partir precisamente de eso que buscamos la inclusión de tantas personas que en nuestra ciudad con alguna discapacidad pero que cada vez está trabajando más por este tema no solamente desde el sector público sino también desde el privado y por eso hay un congreso el noveno congreso internacional de discapacidad que ya precisamente una persona del comité Marta Piedraíta directora científica de atención de los álamos que también hace parte como lo digo de ese comité académico del congreso y conoce todos esos detalles de lo que se va a llevar a cabo. Entonces llegó la hora Natalia ahora sí de conocer en primer lugar en qué consiste el congreso cuántos días Natalia ya nos dio unas fechas pero entonces eso debe tener como un orden por alguna razón pues obviamente ciertos invitados ustedes como hicieron esos itinerarios y quienes pueden asistir bueno el congreso está en la novena versión digamos que fue una iniciativa del instituto de capacitación los álamos justamente buscando formar y a contribuir a la formación de profesionales el 17, 18 y 19 de septiembre en plaza mayor este año el congreso su versión va a estar centrada en todo lo que es la primera década de la vida porque estamos apostando que toda una atención integral favorece posteriormente todo lo que son los procesos de inclusión cierto y se refleja en todo lo que son las habilidades para los chicos entonces le estamos apostando tanto a la familia como a los niños en esa primera década de vida hablamos de tres días a veces los congresos los congresos tienen como tres pilares para cada día hay un pilar o hay un eje de pronto ustedes lo tienen así concebido o va a ser solamente o sea va a ser conferencias indiferentes sobre este tema los chicos hasta los 10 años de edad la primera década bueno el congreso ya tiene un reconocimiento y eso ha llevado a que tengamos una modalidad diferente el primer día tenemos con el congreso van a ser plenarias donde vamos a estar todos los 700 invitados en mesa ya de trabajo conjuntamente el martes hay plenarias pero hay unas comisiones o exposiciones breves y dividimos la gente en 20 salones en donde se presentan trabajos nacionales e internacionales en ponencias breves con contenidos variados investigaciones prácticas a resaltar prácticas importantes que podemos replicar en nuestro país entonces tenemos la oportunidad de tener unas salas con unas directrices en eje de familia educativo inclusión todo lo que son políticas y eso va a permitir que los trabajos pues los revisemos este año recibimos muchísimas postulaciones recibimos de todo el país y a nivel internacional 85 postulaciones para estas comisiones pero solamente hay lugar para 20 y el miércoles es también ya en plenaria donde estamos todos en sala Marta cuando uno habla de un congreso de estas características uno dice esto es un evento de ciudad entonces cuando ya uno dice un público como el de Paribol se preguntará entonces cuáles son de pronto esas proyecciones que tiene la realización de un tipo de evento de este qué pasa con la ciudad cómo hay un relacionamiento con esos invitados internacionales que vienen de Latinoamérica y algunos de Europa entonces aquí qué es lo que se intercambia en cuanto a conocimiento qué es lo que ofrece también nuestra ciudad porque nosotros también debemos entregarles a ellos situaciones experiencias y obviamente más conocimientos para que de verdad se pueda trabajar sobre el tema de la discapacidad alrededor del mundo bueno lo que buscamos es transformar todas las prácticas con relación a la atención y a la intervención con la población con discapacidad como hacíamos el énfasis esa primera década de la vida marca la diferencia y favorece procesos de inclusión entonces lo que buscamos como evento de ciudad digamos que nuestro aliado específico en este congreso es Itagüí Itagüí tiene un grupo significativo de profesionales conocemos que es un municipio que favorece la inclusión entonces 200 maestros se van a beneficiar estamos muy contentos porque sabemos que eso es lo que transforma las prácticas de todos igualmente vamos a tener conferencistas a nivel internacional como Márgara Cañada que viene de la Universidad de Valencia ella va a trabajar todo lo que son esas prácticas para la familia como la familia desde la rutina desde la cotidianidad puede convertirse en esa transformadora de acciones con los niños y niñas las políticas inclusivas también es un tema importante que vamos a trabajar viene Adrián Rosengar que es de Argentina ha trabajado en la UNICEF en el BIP en la OEA y nos va a trabajar todas esas políticas porque es que digamos que tenemos que partir de esas políticas para transformar las prácticas y la cultura entonces tenemos invitados de muchos países y justamente de Colombia también expertos en el tema vienen aproximadamente nueve países y usted me contaba que solamente de Panamá tenemos una comitiva invitada de 70 personas que vienen a hablar acá de discapacidad entonces es un evento que es cerrado ya hay 700 asistentes que van a asistir a Plaza Mayor pero lo importante aquí es que cada país va a replicar ese trabajo todas esas ponencias todo lo que van a aprender lo van a replicar en nuestra ciudad en nuestras ciudades en nuestro país sí Panamá viene una delegación grande vienen como asistente vienen a formarse en nuestro congreso digamos que ya el congreso tiene un renombre y todo lo que se hace en el congreso gira en torno a lo novedoso que hay prácticas con evidencia digamos que son investigaciones donde podemos mostrar resultados y eso lleva a que tenga una credibilidad mayor por eso tenemos por ejemplo una delegación tan grande pero no solamente de allá también vienen de Perú Venezuela de Argentina como asistentes al evento como ponentes también vienen de otros países Marta, Natalia y televidentes ya nos queda muy poquito de parigoleando con vos y hay que aprovechar también para que así como hablamos del noveno congreso internacional de discapacidad que otras estrategias hay que aprovechar este espacio para divulgar para que ustedes conozcan donde buscamos esas estrategias para que seamos más sensibles frente a este tema bueno nosotros como un compromiso que tenemos como instituciones contribuir con la formación por eso todas las versiones y memorias de los congresos están en nuestra página web entonces digamos que ahí pueden encontrar la información permanente publicamos permanentemente estrategias que favorezcan todo lo que es la intervención tanto de profesionales de maestros de niños de las familias para que para favorecer los procesos con los muchachos ustedes trabajan mucho con innovación y nuevas tecnologías cuál sería el mensaje para que a la gente no le da miedo y empiece como a trabajar con los computadores o que empiece a revisar otras formas didácticas de aprender que ustedes ya las tienen que las han aprendido y que usted pronto quiere dar el mensaje para los televidentes bueno cuando hablamos de esas prácticas basadas en evidencia generalmente los llevamos a tecnología la tecnología hace parte del proceso pero esa práctica con evidencia es el registro que es eso que yo hago que permite que lo mida que tenga unos indicadores claros en los procesos con la tecnología es una ayuda y un aliado importantísimo porque es lo que nos permite estar conectados con el mundo saber qué hay en este momento qué es lo nuevo cómo los muchachos los niños las niñas con discapacidad también tienen la posibilidad de utilizar esos sistemas que hoy tenemos y que son públicos creo que la invitación es a que naveguemos más y conozcamos todas esas herramientas que encontramos a disposición que son libres y que podemos utilizar permanentemente lo mismo que el conocimiento Marta eso en cuanto a la innovación a la tecnología pero ya también como llegamos al final del programa que nos quede otra reflexión la reflexión que usted piensa que le debe quedar a todos esos televidentes y a nosotros aquí en Paribolante con vos con eso ya vamos a cerrar el programa entonces piensa muy bien cómo nos va a motivar a ser más sensibles al tema de la discapacidad en nuestra ciudad bueno yo creo que cada uno tenemos una función y un rol muy importante frente a favorecer primero la accesibilidad y la accesibilidad desde lo actitudinal desde abrir espacios para la participación desde permitir estar junto al otro y con el otro el permitir compartir con las personas que tienen una discapacidad lo otro es que nosotros somos los apoyos y cuando yo siento que soy un apoyo estoy favoreciendo procesos y estoy dando respuesta a unas necesidades los apoyos no son únicos cada persona necesita los apoyos acorde a su condición específica cada familia necesita los apoyos acorde a su condición específica el entorno facilita los procesos permite que los muchachos estén y favorece que realmente cada uno de nosotros tengamos una función específica frente al acompañamiento Marta Piedraíta directora científica y de atención de Los Álamos muchísimas gracias por paribulear con nosotros a todos ustedes muchas gracias por estar conectados por conectarnos y contarnos sus experiencias por decirnos qué les está pasando gracias por estar con nosotros de verdad el gran mensaje es acabar con esas barreras no solamente con las barreras arquitectónicas sino con las barreras de actitud revisémonos cómo estamos cómo vemos al otro un abrazo para todo y nos vemos mañana no, no nos vemos mañana en Paribuleando con Voz pero sí vamos a tener un especial desde Fiesta del Libro entonces como siempre ustedes se quedan aquí en Telemedellín siempre con Voz y 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 Gracias por ver el video.